Esto que suena, dice, así Para mi amigo Francisco, con cariño Saludos Panchito, la máxima Para todos los solteritos Y las palmas arriba, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Bienvenidos, bienvenidos todos, todos, todos Ay que linda que es la vida La vida del solterito Ay que linda que es la vida La vida del solterito Se amanece parrandeando De pueblito en pueblito Se amanece parrandeando De pueblito en pueblito Ay pero que linda que es la vida De soltero Si o no Vamos cantando Déjeme gozar de la vida No me impida que me case Déjeme gozar de la vida No me impida que me case Yo quiero vivir tranquilo Si que nadie me amenace Yo quiero vivir tranquilo Si que nadie me amenace Ay que linda que es la vida No me impida que me case Ay que linda que es la vida No me impida que me case Tú y las palmas arriba Que suena, que suena, que suena, que suena Díselo mi hermano Yo sigo siendo soltero ¿Por qué? ¿Por qué? Porque he casado ¿Qué cosa? Es amor Mi amor Así es Solterito se vive mejor Hombre Y nos vamos a recorrer De los pueblos del Perú Ay que linda que es la vida La vida del solterito Ay que linda que es la vida La vida del solterito Si amanece parrañando De pueblito en pueblito Si amanece parrañando De pueblito en pueblito ¿Dónde están las mujeres solteritas? ¿Sabes? ¡Vale, amigo, Yadiel! Dejeme pasar en la vida No me impida que me case Dejeme pasar en la vida No me impida que me case Yo quiero vivir tranquilo Sin que nadie me amenace Yo quiero vivir tranquilo Sin que nadie me amenace Ay que linda que es la vida No me impida que me case Ay que linda que es la vida No me impida que me case ¿Dónde están los que están orgullosos De estar solteros? ¡Levante la mano! ¡Ay, ay, ay! Yo quiero vivir tranquilo Sin que nadie me amenace Yo quiero vivir tranquilo Sin que nadie me amenace Ay que linda que es la vida No me impida que me case Ay que linda que es la vida No me impida que me case ¿Dónde están los solteros Que no lo veo? ¡Levante la mano! Los solteros y solteras La mano es arriba La mano es arriba Los que están orgullosos De estar solteros Las mujeres solteras Sin compromiso Las que mandan en casa A ver La amadecida solterida Dicen que las venas mata Las venas no matan No Dicen que las venas mata Las venas no matan No Porque si las venas matara Ya me hubiera muerto yo Porque si las venas matara Ya me hubiera muerto yo Para que Dios me daría tanto amor Es para quererte Para que Dios me daría tanto amor Es para quererte Para hoy vivir sufriendo mejor Te quiero la muerte Para hoy vivir sufriendo mejor Te quiero la muerte ¿Y dónde está la gente enamorada? ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Arriba! ¿Por qué dijiste te quiero? ¿Por qué me hiciste soñar? ¿Por qué dijiste te quiero? ¿Por qué me hiciste soñar? A un mundo que no era mío No le debes engañar A un mundo que no era mío No le debes engañar Si así jugaste conmigo Algún día vas a pagar Si así jugaste conmigo Algún día vas a pagar ¡Así! Para mi amigo Elmar Vázquez Para mi amigo Yadiel Campos Salud Mi amigo Willy Y para mi amiga Para Melqui Lucecita Producciones Salud Salud Dicen que las penas matan Las penas no matan No Dicen que las penas matan Las penas no matan No Porque si las penas mataran Ya me hubiera muerto yo Porque si las penas mataran Ya me hubiera muerto yo Para que Dios me daría tanto amor para quererte Para hoy vivir sufriendo mejor prefiero la muerte Para hoy vivir sufriendo mejor prefiero la muerte La gente que está tomando su rica cerveza ¡Salud! ¿Por qué dijiste te quiero? ¿Por qué me hiciste soñar? ¿Por qué dijiste te quiero? ¿Por qué me hiciste soñar? A un mundo que no era mío no le debes engañar A un mundo que no era mío no le debes engañar Si así jugaste conmigo algún día no has de pagar Si así jugaste conmigo algún día no has de pagar Si así jugaste conmigo algún día no has de pagar Si así jugaste conmigo algún día no has de pagar A un mundo que no era mío no le debes engañar A un mundo que no era mío no le debes engañar ¿Dónde está la gente más contenta? Levante la mano, levante la mano, levante la mano ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo gozan las mujeres? A ver Vamos a moverla, vamos a bailarla Vamos a bailarla, vamos a moverla Vamos a moverla, vamos a moverla Vamos a moverla, vamos a moverla Vamos a moverla, vamos a moverla Váganme más abajo, así Oye Cuando tengas pena Dísela No, 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 no No, no No te pongas a llorar Tómate una más Salud por ella Dime la vida, dime la vida Por ella, por ella La botella Qué rico, qué rico Cuando tengas penas no te pongas a llorar Porque tú tienes la culpa de nuestra separación Cuando tengas penas no te pongas a llorar Porque tú tienes la culpa de nuestra separación Echa rico, mándico, porque la quiero olvidar Dame un trago, por favor, quiero ganar este dolor Echa rico, mándico, porque la quiero olvidar Dame un trago, por favor, quiero ganar este dolor Salud, salud por ella A que mal pague Vamos a la cantina, vamos a la cantina A brindar Y concentro el ortañito Copa llena, copa llena, copa llena, copa llena Salud, 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 salud con todo La gente alegre por aquí Levante la mano, levante la mano, levante la mano, levante la mano, que rico Yo te quise tanto, te entregué todo mi amor, pero tu mujer bandida me pagaste con traición Yo te quise tanto, te entregué todo mi amor, pero tu mujer bandida me adornaste con cachor Echa amigo, mándico, porque la quiero olvidar Dame un trago, por favor, quiero ganar este dolor Echa amigo, mándico, porque la quiero olvidar Dame un trago, por favor, quiero ganar este dolor Y las palmas Con las palmitas para arriba Las palmitas para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Más arriba, para arriba, más 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 arriba Sigue lo gozando, siguen lo guayando, siguen lo guayando, siguen lo gozando Ahí, así, ahí, así Oye, la gente nida Caraballo gozando Alexander Ventura Curitza Maco Besito, besito Mi sentimiento Olmos, Perú Solo para ti, para ti, para ti, para ti Oye, chiquita Yo formé un nido dentro de tu pecho Para cobijarnos juntitos los dos Pero de repente llegó la corriente con otro cariño Y se lo llevo Pero de repente llegó la corriente con otro cariño Y se lo llevo Tanto lo he buscado y al fin lo encontré En la orillita de su boquita Pero ya no estaba Yo formé un nido dentro de tu pecho Para cobijarnos juntitos los dos Para cobijarnos juntitos los dos Pero de repente llegó la corriente con otro cariño y se lo llevo Pero de repente llegó la corriente con otro cariño y se lo llevo Tanto lo he buscado y al fin lo encontré En la orillita de su boquita Pero ya no estaba Mi amor por ti ha cambiado Mi amor por ti ha cambiado Por tu mala cabeza No supiste elegir Este medito ha sido nuestro lugar de amor Y tú lo he buscado y tú lo he buscado y tú lo has querido Y tú lo has querido con otro compartir Producción es el norteñito La gente más alegre Manos arriba Goza, 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 goza Tu cariño